Acá, entonces ya terminé de hacerla todo acá, me indicaron, ya te enviamos lo que es para tu contrato, empieza, arranca tal día, tal hora, tal lugar, y entonces yo un día antes acá, yo ya procedí a lo que es a dar todo listo, ya lo que me tocaba, y reponer la renuncia, y ahí viene lo que está. Ya, listo, ya estoy grabando. Bueno, en este caso estoy con Freddy, en la cual él trabaja en una tienda de electrodomésticos y quiere, de manera independiente, invertir y asignar un presupuesto publicitario mínimo para conseguir clientes a través de las redes sociales. Así que vamos a aprender el paso a paso para hacer un anuncio publicitario desde el administrador de anuncio, que es la opción profesional para hacer pauta publicitaria. Entonces, Freddy, lo que tienes que hacer en este caso es elegir, si ya le diste al botón verde del administrador, es elegir la campaña. Esos son mensajes de alerta, dale clic a la X, no a la de arriba, sino a la de abajo, por favor. ¿Esta? Sí, esa de ahí. Ya, ok, ahí te salen los objetivos de campaña. Yo, como te había mencionado, los objetivos que yo considero que debes utilizar para aprovechar y sacar clientes, son los objetivos de mensaje. Tú vas a acordarte a lo mejor, antes existían 11 objetivos de marketing, en algún momento te lo expliqué. Porque estos 11 se han reducido a 5 o 6 porque los han categorizado. Esa es la palabra correcta, los han categorizado. Es decir, han hecho como 5 categorías y esos 11 los han metido en esas 5. Una por un lado, una en el otro, en el otro, para que no se vean tantas opciones y no confundir tanto a las personas. Ahora, entonces, la opción de mensajes está dentro de la opción interacción. La podemos ver incluso por el ícono, nos podemos guiar. Entonces, selecciona por favor interacción. Dale clic a continuar. Ok, entonces, un anuncio publicitario se divide en 3 puntos. Aquí tengo mi pizarra digital. Ok, un anuncio publicitario se divide en 3 fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 es la fase del nombre. Esa es la fase más sencilla. Una vez que hayas elegido el objetivo, vamos a ponerle aquí, objetivo, el anuncio tiene 3 fases. La fase del nombre, la fase del alma y la fase del cuerpo. Esos nombres me los inventé yo. La fase del nombre, obviamente, pones el nombre del anuncio. La fase del alma es donde va la segmentación. Porque yo le puse el nombre del alma porque no se ve, pero hace funcionar al cuerpo. Entonces, ahí va el presupuesto, ahí va la segmentación, ahí va la ubicación, dónde quieres que salga tu publicidad, ahí va la ubicación geográfica, va todos esos detalles, lo que hace funcionar el anuncio. ¿Y por qué al tercer punto le llamé el cuerpo? Porque es lo que se visualiza, que ya vendría a ser la imagen o el video, la descripción y el botón para enviar mensajes. Entonces, un anuncio se divide en esas tres partes. Parte 1, parte 2 y parte 3, que yo le puse el nombre, el nombre, alma y cuerpo. Regresando a la pantalla, si te das cuenta, nos podemos fijar que en la parte superior dice nueva campaña, interacción, conjunto de anuncio y anuncio. Eso vendría a ser el nombre, el alma y el cuerpo. Tú le puedes poner los nombres que tú desees. Entonces, está marcado de color azul la primera parte, que dice el nombre de campaña. Entonces, donde dice el nombre de campaña, dale clic ahí y ponle, digamos que vas a promocionar, no sé, crédito directo. Entonces, ponle crédito directo WhatsApp. Por lo general, es recomendable ponerle de nombre el objetivo, que en este caso sería WhatsApp, y el producto que estás promocionando. Este nombre no lo ve el usuario que segmentas, es decir, no lo ve el cliente, este nombre solo lo ves tú. ¿Por qué se le ponen los nombres? Porque es lo mismo con el que ahorita estés embarazado y deja a los 10 hijos. Le pones un nombre para diferenciarlos. En algún momento puedes tener 5 anuncios activos y no sabes cuál es cuál si no le has puesto nombre. Entonces, por eso se les asigna un nombre para que puedas diferenciar un anuncio del otro. Ok, crédito directo WhatsApp. Vamos a bajar. Baja. Baja. Ok, ahí donde dice prueba AB, siempre verifica que esté desactivado. Baja más. Donde dice presupuesto de campaña Advantage, también que esté desactivado. Así tal y como está. Dale click por favor a siguiente. Ok, ahora estamos en la parte de en medio. Estamos en el alma del anuncio. Por favor ponle el mismo nombre, no hay ningún problema. Aquí viene lo bueno. Aquí viene la segmentación. La segmentación es clave para dirigir tu publicidad a las personas correctas. Tú me mencionabas que muchas personas que llegan a la tienda pidiendo crédito directo, comprar un electrodoméstico, no tienen un buen historial crediticio, por ende no aplican el crédito, ¿verdad? Entonces la segmentación te va a ayudar a decir, bueno, voy a descartar estos y voy a irme por personas que tal vez ya tengan un poder socioeconómico mayor o que no tengan tantos problemas de forma crediticia. Ok, entonces una vez que pusiste el nombre, llegas ahí donde dice conversión y vas a elegir esa primera opción que dice apps de mensajería. ¿Por qué? Porque tienes otras opciones que dice en tu anuncio que ese viene a ser interacción. Acuérdate que interacción son personas que interactúan en tu anuncio. Una interacción es un like, un comentario, un compartido. Pero a ti no te interesa ahora eso. A ti te interesa que las personas te escriban, te envíen un mensaje diciendo, hey Freddy, estoy interesado en aplicar el crédito. Hey Freddy, estoy interesado en un aire, en un ventilador, en una refri, televisor, etc. Entonces por eso nosotros elegimos apps de mensajería. Vas a bajar, por favor. Ok, vas a verificar. Dale click donde dice tipo de anuncio. Dale click ahí para verificar. Donde dice click para enviar mensaje. Ya, click para enviar mensaje, mensaje publicitario. Ok, está bien donde dice click para enviar mensaje. Baja más. Vas a verificar que la página sea, digamos que tiene cinco páginas. Vas a verificar que sea la página con la que quieres pautar. Y en este caso, si te das cuenta, puedes seleccionar Messenger, Instagram y WhatsApp al mismo tiempo. Aunque no puedes seleccionar WhatsApp porque no has vinculado aún la cuenta de WhatsApp. Entonces yo te mencioné que dentro de los objetivos de anuncio, tú podrías utilizar o WhatsApp o Messenger. Cualquiera de los dos para este tipo de negocio. En este caso, vamos a desactivar Instagram y nos vamos a quedar solo por la prueba que estamos haciendo por Messenger. Pero sí te aconsejo que también utilices WhatsApp. Si tienes la disponibilidad y la posibilidad, obviamente económica, en base a la inversión publicitaria, de activar un anuncio Messenger y un anuncio WhatsApp, pruébalo porque te va a dar esa referencia de cuál de los dos es mejor. Porque siempre hay uno que es mejor que el otro. Siempre, siempre. En cualquier producto o negocio que publicites, siempre hay un objetivo y un resultado mejor que el otro. Siempre. Ahora, nos vamos a quedar con Messenger. Baja a bajar, por favor. En este caso, si más adelante deseo cambiar lo que es WhatsApp, retiro Messenger y solo señale WhatsApp. Lo puedo hacer más adelante. Cuando ya activas un anuncio en esa sección y ya no la puedes cambiar. Por eso, yo todavía no he activado el anuncio. Quiere decir que al momento que ya lo active, ya pague el valor, ya tenga lo que es la publicidad. En este instante es que yo tengo que seleccionar si es Messenger o WhatsApp. No, ahorita. Es decir, mientras ahorita estás haciendo el anuncio, tú tienes que decidir o Messenger o WhatsApp o puedes seleccionar ambos. Pero es favorable que el anuncio se concentre en un tipo de botón. A lo que trato de decirte es que digamos que ya hiciste el anuncio, le pusiste el presupuesto, elegiste, por ejemplo, Messenger y pum, publicaste el anuncio para que comience a rodar. Y aquí dices, chuzo, lo voy a editar. Voy a cambiarlo, ya no de Messenger, sino a WhatsApp. No se puede eso. Tendrías que hacer un anuncio nuevo. Es decir, el centro de mensajería no lo puedes cambiar cuando un anuncio ya está activo. Es lo que trato de decir. Es decir, en este caso estamos haciendo la prueba. No tengo activo todavía ningún anuncio. A eso me refiero. Yo más adelante, al terminar esta prueba, puedo cambiarlo porque todavía no tengo nada publicado. Si no lo has publicado, sí, lo puedes cambiar. Ya. Si ya está publicado, ahí está jodido. Tienes que hacer el anuncio nuevo. Bien nuevo. Ok. Baja, por favor. Tengo que bajar. Tengo que bajar. No. El objetivo de rendimiento, maximizar el número de conversaciones. Perfecto. Baja, por favor, hasta donde dice presupuesto. Ok. Ahí viene la opción. Tú puedes elegir o presupuesto diario o presupuesto total. Yendo al grano, te recomiendo que utilices presupuesto diario, que es lo que ya está seleccionado. Y, obviamente, como ya pusiste la divisa, ¿te acuerdas donde decía divisa dólar, Ecuador y la zona horaria? Ahí vas a ponerle cuánto quieres invertir. Ponle, por favor, un dólar diario. Aquí. Ajá. Borra todo y pon uno. Ajá. Dale clic afuera y ahí está el dólar diario. Siempre, por favor, verifica, aunque yo tengo años en esto, siempre verifico que el número que pongo sea el número que quiero. A veces uno se confunde. Si te das cuenta, dice un dólar diario, pero dice 1.00. Yo tengo una cliente que, por lo general, le doy asesoría. Ella invierte, por lo general, 10 dólares diarios y un día le metió mil dólares diarios. Entonces, ya te imaginas ese dolor, ¿no? Entonces, siempre, por favor, verifica. Cuando yo hago un anuncio, yo igual lo reviso tres veces, a detalle. Porque uno es un ser humano y se puede equivocar. Se puede emocionar y meter mal en el dedo. Ok. Baja, por favor, donde dice calendario, está la fecha de inicio. Puedes poner que se inicie lo más pronto. Obviamente, puedes poner que se inicie mañana. En el horario que tú desees. Donde dice finalización, si no lo activas, significa que el anuncio va a correr hasta cuando tú lo pauses. Si le das clic en finalización, te va a salir el calendario para elegir la fecha y la hora que quieres que termine el anuncio. Por ejemplo, yo en este caso deseo comenzar ya el primero de marzo con esto. Arrancar ya esto del primero de marzo. Ya, entonces el primero de marzo. Y si quieres invertir los 20 dólares, cerrarías el 20 de marzo. El 20 de abril será. No, pues el mismo 20 de marzo. Son 20 días. ¿Cómo? Es que si tú... A ver. Si tú me dices que quiero empezar en marzo, ¿verdad? Sí. Si tú pones que empiezas el primero de marzo y tu anuncio va a estar activo 20 días, el 20 de marzo se finalizaría el anuncio, no el 20 de abril. Porque si no serían 30 días de marzo y 20 días de abril. Serían 50 días. Entonces, si pones el primero de marzo que inicie y si quieres que duren 20 días, sería el 20 de abril la fecha de finalización. Baja por favor. Ok. Público personalizado. No le paras bola porque esa es una opción que no debes usar todavía. Baja más. Ok. Ahí viene lo bueno. Donde dice lugar, Ecuador. Dale click. Pon el puntero del mouse ahí. Te sale editar. Dale click a editar. Ok. Selecciona. Ahí donde dice personas que viven o estuvieron hace poco en este lugar. Dale click. Tú puedes seleccionar personas que viven en el lugar que vas a seleccionar o personas que viven o estuvieron. Por ejemplo, tú no vives en Rumichaca y la calle que me hice 10 de agosto. Tú no vives ahí, pero pasas ahí. A lo mejor sí tienes el tiempo para tener el teléfono y te gustaría que la publicidad también le llegue a alguien que no vive ahí, pero pasa por ahí. Entonces ya dependerá. Tú puedes utilizar cualquiera de las dos. Ya solo tú tendrías que ver qué es más conveniente. Te hago la pregunta. ¿Tú quieres que la publicidad llegue a todo Guayaquil o algún sector en específico? Puede ser un sector específico. Puede ser un sector específico. ¿Cómo cuál? ¿Qué se diría en la mente? Digamos, yo estoy en el centro. Puede ser el sector sur-centro. Bueno, y norte también, porque llegaría hasta el norte. Porque ese es el punto. Porque estas tiendas están en todos lados. Claro. Y nos llega, por ejemplo, ayer llegó un cliente de Guayacanes. El otro día me llegó un cliente del que es el Guasmo. Ya. Me llegan clientes de todo lado. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar céntrico. Ya, estoy donde... Claro. Sí sería recomendable que sea Guayaquil, porque al final de cuentas, es decir, ustedes pueden abarcar toda la ciudad. O sea, obviamente, por ende, también tienes que tener en cuenta que si tú seleccionas un lugar en específico, la publicidad te puede ser más cara. Porque, obviamente, estás reduciendo personas. ¿Me has entendido? No es lo mismo cuánto te cueste la cantidad de personas que entran en un bus, como la cantidad de personas que entran en un auto. Entonces, mientras más personas, ya sabes, mientras mayor sea el resultado, más barato va a ser el costo por resultado. O viceversa, ¿no? Mientras más barato sea el costo por resultado, más alto va a ser la cantidad de personas que te van a escribir. Entonces, sí, no creo ningún problema que puedas utilizar Guayaquil. Aunque en algún momento puedas hacer, ¿sabes qué? Vamos a hacer una promoción que sí o sí en el sector centro-sur va a reventar. Dependerá, pero eso tienes que estudiarlo tú. Porque recuerda que hacer publicidad, que es estrategia purita, entonces tú tienes que analizar qué sale más conveniente en ese momento. Pero, digamos, el camino fácil es pautar todo Guayaquil. ¿Sería esta opción? Si vas a poner todo Guayaquil, pusiera personas que viven en este lugar. Si pusieras algún sector en específico, ahí tal vez pudieras poner personas que viven o que estuvieron en este lugar. Ok, ahí donde dice buscar lugares, ahí escribe Guayaquil. La persona que tú me dices que compró en Guayacanes, mientras pones eso, ahí está la primera opción. ¿Por qué ese pana compró en Guayacanes y a lo mejor en Guayacanes había otro Marci MX u otra tienda? ¿Por qué crees? Porque en ese momento está en el centro, vio lo que teníamos, lo que es exhibido, entró y dio la oportunidad. Ok. Exacto. Entonces, ahí aplicaría la opción personas que viven o que estuvieron en este lugar, si fuera el sector centro, por ejemplo. La publicidad y no todo en Guayaquil. Porque si pones todo Guayaquil y ahí pones personas que viven o que estuvieron, posiblemente alguien que vive en Jipi Japa y viene a estudiar a Guayaquil, también le va a salir la publicidad. Pero a esa persona no sale rentable segmentarla, ¿me doy a entender? Porque obviamente pueden Jipi Japa también comprar. Claro. Ok. Entonces, eso de ahí siempre tienes que analizar. Ok. Si ves que dice Guayaquil en un radio de 40 kilómetros, 40 kilómetros es mucho porque esos 40 kilómetros llegan hasta Milagro. Entonces, tienes que reducir a un radio que solo cubra Guayaquil. El radio mínimo es de 17 kilómetros. Puedes reducirle ahí o escribirlo del lado derechito también. Ese es el mínimo. El mínimo radio por ciudad es de 17 kilómetros. Entonces, ahí cubre partecita de Durán y prácticamente toda la ciudad de Guayaquil. Suficiente. El radio para una ciudad de Ecuador, que es de 17. Ok. El rango de edad. ¿De qué edad consideras que...? O sea, está bien de 18 hasta los 63, 65 años puede aplicar a un cliente. Claro, puede aplicar, pero ¿cuáles son los que tienen mejor historial crediticio? ¿Los más jóvenes que son vírgenes de manera crediticia o los más veteranos que ya tienen historial y que por ahí puede estar dañado, pero tienen más poder adquisitivo? Analiza eso. Prácticamente, tiene más facilidad lo que una persona ya a partir de 23 años adelante que tiene su experiencia y lo que es tiempo trabajando. Un niño, un pelado de 18 años, que recién está empezando el colegio y saliendo a... Correcto, no sabe limpiarse la nalga todavía, peor aún meterse a una deuda, porque por lo general todavía papi y mami se meten en las deudas. Entonces eso siempre analiza, el poder adquisitivo y el poder por edad. Puede ser 65, pero yo sí lo reduciría porque creo yo tal vez que ya de 65 años ya tienen lo necesario y ya por lo general, digo yo, no se endeudan en esas cosas. Yo lo reduciría tal vez a unos 55 años, yo, pero no sé qué piensas tú, obviamente que tienes más experiencia en este tema. Puede ser hasta los 55, ¿por qué? Porque si hay personas que a veces están interesadas hasta en ayudar a su misma familia. Me ha tocado caso de que, ya no, yo quiero sacarle para mí una persona de 65 años para un joven, un joven para él de 40 años. Ya, te cacho, te cacho. Ya, perfecto. Ok, nos quedamos con 59. Ok, en sexo, ¿compran más hombres, mujeres? ¿Qué has visto? De todo, sí, ahí sin ver cómo decirle la segmentación, eso es todo. Ya, hombres y mujeres. Perfecto, vamos a llegar donde dice incluir personas que coincidan con. Ahí viene la segmentación detallada, que son, que está, una segmentación detallada está dividida en tres, en tres puntos. Están divididas en datos demográficos. Demográficos. Están divididas en intereses y están divididas en comportamientos. ¿Qué es un dato demográfico? En simples palabras, para mí, un dato demográfico es un dato certero de un usuario. Ejemplo, personas que tienen maestría, personas que trabajan en ventas, personas que son doctores, personas que son abogados, personas que son padres con hijos de 10 años a 15 años. Eso es un dato demográfico, un dato certero de un usuario. ¿Qué es un interés? Ya eso lo sabemos. Un interés es el, digamos, la calificación en base a la navegación que está teniendo el usuario en redes sociales. Ejemplo, si tú te metes a la página de Chevrolet, de ahí sales y te vas a Instagram, te va a comenzar a salir publicidad de Chevrolet, de carros, etc. Si te compraste un vehículo, te sale publicidad de repuesto. Si por ahí conversaste con tu esposa de que quieres irte a comer a algún lugar el fin de semana, te comienza a salir publicidad de comida. Entonces, el interés, es decir, el interés es categorizado. Tú en este momento estás teniendo una clase de redes sociales. De aquí te vas a Facebook o a Instagram y te va a salir curso de marketing digital y redes sociales. Aprende a segmentar. Entonces, en base a, no quiero decir comportamiento, sino en base a la navegabilidad que tienes tú en redes, te comienza el algoritmo a categorizar en diferentes intereses. Básicamente, es que trabajamos en los cookies, lo que se llama lo que es en redes. Que guarda la información de lo que uno está navegando para después personalizar lo que estás en redes. Correcto. Hoy puedes estar interesado en algo y mañana no, y el algoritmo te va a cambiar de un interés a otro, de manera automática. ¿Ok? Nosotros somos las datas. Y que es un comportamiento, como lo dice su nombre, el comportamiento se basa en actividades frecuentes de un usuario. Entonces, eso es un dato demográfico, eso es un interés, eso es un comportamiento. Ahora, regresemos a la bendita plataforma. Dale click donde dice explorar. Y ahí te van a salir los tres que yo te acabo de mencionar. Datos demográficos, intereses y comportamientos. La tarea que no reviso, pero te voy a enviar, es que por favor explores cada ítem que está dentro de esos tres. Dale click a datos demográficos. Si te das cuenta, le das click a datos demográficos y si te despliegan algunos. Dale click donde dice padres. Y así mismo se te despliegan más, todos los padres. Más opciones. Entonces vas a revisar toditas, toditas. Y en una agenda vas a anotar las que tú consideras que te pueden servir. Yo por lo general, en esta parte yo digo, tú te vas a convertir en el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Tienes tres equipos. Barcelona, Melea y Liga de Quito. Que en este caso son datos demográficos, intereses y comportamientos. Y cada equipo tiene una lista de jugadores. Entonces tú vas a convocar ciertos jugadores dependiendo el partido. No vas a convocar los mismos para jugar en la altura como para jugar en el llano. No vas a convocar los mismos para jugar en los libertadores que para jugar un mundial. Entonces dependiendo el partido es el uso de ciertas palabras o el uso de ciertos jugadores. Entonces la tarea es que hagas esa lista de convocados o esa lista de palabras que están dentro de datos demográficos, intereses y comportamientos. De todas las que han, de las que hay, cuáles son las que te sirven para tu negocio, producto o servicio. Me ibas a decir que yo puedo seleccionar, de cada uno de ellos, puedo seleccionar el que más me convenga. Claro, que lo quieras. Correcto. Y aquí. Ok. Entonces cuando tú tengas la lista tú vas a decir, ok, para este partido voy a seleccionar esto, esto, esto. Lo mejor de lo mejor, obviamente, ¿no? Ok, Javier, ¿cuántas palabras claves tú me recomiendas hacer para una segmentación? Tú puedes poner muchas como puedes poner pocas. Yo he hecho anuncios con una sola palabra. Como he hecho anuncios con 10 palabras. Entonces siempre va a depender también de dentro de cada palabra cuánto público hay. Cuando tú eliges una palabra te voy a decir, aquí hay un millón de personas. Aquí hay 5 mil personas. Ese primer punto. También va a depender que todas las palabras tengan relación entre sí. Ejemplo, yo tuve un estudiante. Me acuerdo que en un curso, él vende electrodomésticos, que ahorita es cliente mío. Incluso tengo un mensaje ahora último de él. Él vende, por ejemplo, televisores. La bodeguita está en el Alba en Borja. Vende televisores y muchos apratos tecnológicos, hasta drones, laptop y todo eso. Entonces yo le mandé a hacer una segmentación de televisores y él me puso, por ejemplo, hoteles. Intereses hoteles. Entonces no aplica porque si tú pones interés hotel es porque quieres ir a un hotel a hacer otra cosa y no a ver televisión. Debe entender. Entonces yo le pregunté, ¿por qué pusiste hoteles? Y él me dice, no, porque mucha gente que son dueños de hoteles quieren comprar televisores para sus habitaciones, pero no tienen lógica porque no pusiste dueño de hoteles. Pusiste personas interesadas en hoteles, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces recuerda que se trata de ser preciso. Tú puedes tener una herramienta llamada administrador de anuncio, que es un francotirador. Pero si tú no les das las coordenadas correctas, aunque tengas un francotirador, el tiro no va a dar donde debe dar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú vas a pautar, o sea, me invento electrodomésticos, en general, o a lo mejor vas a definirte en un solo producto, podrías poner, no sé, me invento. Si son televisores vas a poner televisión, Netflix, YouTube, televisor inteligente, HD, Smart TV. Y, bueno, todas las palabras que tengan relación directa con el producto que vas a vender. Si tú me dices, Javier, yo quiero llegar, por ejemplo, a personas que tengan un poder adquisitivo alto. Dale click a explorar, por ejemplo. Dale click a dato demográfico. Dale click a educación. Dale click a nivel de formación. Entonces, tú puedes elegir, quiero que mi publicidad le llegue a personas que tienen doctorado. Que era la primera opción. A las personas que tienen maestrías. A las personas que ya tienen estudios universitarios completos. Ok, obviamente estamos apuntando a un target alto, que obviamente dentro de ese grupo también hay personas que a lo mejor tienen un doctorado, pero, bueno, es que si tienen para pagar un doctorado, tienen para comprar un producto. Ya, entonces, pero puede haber un grupo mínimo de personas que a lo mejor no tengan. Pero, la segmentación está entendiendo que quiero llegar a un target alto. Javier, y si alguien no terminó la secundaria y no lo segmenté, ¿le va a llegar la publicidad? No. Solo los que tienen doctorado, maestría y terminaron la universidad. Al que no, no le va a llegar. Ok. Sale ahí, dale click afuera. Ok, dale click nuevamente en explorar. Vamos a hacer una segmentación para gente de crédito directo. No, 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 explorar. Abajo. Dato demográfico nuevamente. Ya, bajo un poquito. Padres. Todos los padres. Ya. Obviamente, esto ya es de precisión. Por ejemplo, si tú vendieras pañales, ahí te sale la opción, padres con niños pequeños de uno o dos años, y padres recientes que sus niños tienen de uno a dos meses. Creo que algo así sale. Doce meses. De cero a doce meses. Entonces, si tú vendes pañales, esa segmentación es precisa. Si vendieras pañales. Como no vendes pañales, dentro de esas opciones, ¿cuál te podrían servir? Padres con hijos grandes. Padres con hijos adolescentes. Padres con hijos menores. Cuando habla de seis a ocho años, se refiere al hijo, ¿no? No al papá. Claro. En este caso, serían las dos primeras. Tanto adolescentes como adultos. Ok. Entonces, selecciona las que tú consideres. Porque recordando que nosotros también vendemos lo que es temas de computadoras, lo que es celulares, cosas así. O sea, son cosas que utilizarán como 23 en adelante. Claro. Puedes seleccionar de nueve a doce también. Porque se vendrá la época escolar también. No sé. Bueno. Ahí ya dependerá, obviamente. Repito, de lo que vayas a pautar. En este caso, estamos tratando de construir algo para el crédito directo. Como que un perfil mejor calificado. Tratando de descartar prospectos que sí pueden llegar, pero... Pujando. Entonces, estamos buscando como que lo mejorcito de lo mejorcito. Dale click, por favor, a relación. Por lo general, el que compra electrodomésticos son más casados que solteros. ¿O tú crees que por igual? Te pregunto. Casi por igual. Estamos hablando por igual. Porque te puede ir una persona soltera a buscar un televisor para él. O a pedir una pareja para buscar un televisor. O a regular las parejas te van a buscar contos. Ya, porque están empezando o quieren cambiar las cosas que quieren. Entonces, ¿podría ser recién casados? Sí, adelante. Ya, hay una segmentación que justamente se llama recién casados. Que creo que no está ahí. Está dentro de comportamiento. Pero ahí están personas que están casadas, divorciadas, que están viudas. Ahí verifica la que tú consideras que te pueda servir. ¿Ok? Ya, dale click ahí. Ahora vámonos a trabajo. En trabajo, obviamente, ya estamos apuntando a gente que trabaja, que recibe un sueldo, una mensualidad. Sectores. Ya. Ahí, yo te voy a decir las que yo ya me sé, porque yo ya me sé toditas. Baja más. Dale click donde dice gestión. Que son todas las personas que son directores de empresas, supervisores, manés, que ganan su sueldo bueno. Servicios administrativos. Gente que es asistente. Asistente ejecutivo. También. Dale click donde dice servicios jurídicos. Ahí están todos los que son abogados. Todos los que trabajan en el tema de leyes. Le puedes dar click también donde dice, sube más. También están los que son militares. Sube más, sube más. Que no los veo. Sube más. Ahí dice ejército. ¿Ok? Gente que trabaja en el ejército. Educación y bibliotecas. Están todos los que son profesores, maestros. Funcionarios del gobierno. Bueno. Por eso te digo que es importante que revises toditos. En caso de que esté también. Quise también enfocarme a personas que tienen su propio negocio. Que son emprendedores. Que son, como se le dice aquí, informales. No todos son informales. También esta es su opción. Dale click afuera. Repito, porque yo me lo sé. Ya te lo digo. Pero obviamente tú tienes que encontrarlos. Esos están dentro de comportamientos. Baja más. El último, comportamientos. Dale click donde dice actividades digitales. El primero. Dale. Ahí está. Pequeños empresarios. Si los ves, ahí los veo yo. Está va. Ahí. ¿Ok? También hay personas que administran páginas de negocio. Personas que administran páginas de restaurantes. Ya. Hay el grupo de hot shows. Bueno. A 12 meses. Sí. Dice nuevos negocios activos. Ojo. Que cuando se refiere a nuevos negocios activos. Se refieren a personas que han publicado ya un negocio por internet. Porque obviamente Facebook no conoce que Juanito abrió un local en el centro. Pero sí conoce que abrió una página de Facebook de ese local. Entonces por eso lo categoriza como un negocio nuevo de menos de 12 meses. ¿Ok? Ya, ya. Entonces si le das click afuera, ya ahí tienes una buena segmentación para crédito directo. Igual tengo que ir vendiendo una por una para ver si no se han escapado el vuelo. Correcto. Entonces esa es la tarea más importante que debes hacer. Revisa tu lista de convocados. Ya. ¿Ok? Entonces esa segmentación que ahorita pusimos es una segmentación más que todo para crédito directo. Ahora, si vas a promocionar un televisor en específico, ahí podrías poner también estos, pero obligatoriamente. Las primeras palabras que deberías utilizar es televisores, como te dije, televisor inteligente, Netflix, películas, familia, todo lo que esté relacionado a televisores. Si vas a promocionar refrigeradores, congeladores, obviamente vas a poner eso, ¿no? Refrigerador, congelador. Puedes poner incluso las marcas porque también sale, no sé, me invento General Electric, también sale Whirlpool, LG, etc. También salen marcas. Incluso podrías hacer una segmentación por personas que estudian en la Católica, personas que estudian en Casa Grande, personas que estudian en Guayaquil. También está ese tipo de segmentación. Esa segmentación no te va a salir en las tres palabras de datos, demográficos, intereses o comportamientos. Las palabras que yo te estoy diciendo por lo general se les llama segmentación oculta. Esa te aparece cuando te la sabes, porque así por así no te van a salir. O sea, yo puedo, en fin, aquí puedo inspirar cualquier palabra. Y ver si te sale, correcto. Ajá, porque hay segmentaciones ocultas. Por ejemplo, pon Banco Pichincha. Ya, si ves que te sale intereses en Banco Pichincha. Son personas que están interesadas, de alguna manera, en el Banco Pichincha, en abrir una cuenta, en pedir una tarjeta, etc. Dale click, dale click, dale click por un momento. No, nuevamente Banco Pichincha. Dale click a intereses. Ya, ahora dale click donde dice sugerencias. Ya, si ves que te dice Banco Guayaquil, pero no dice intereses, sino que dice empresa. Sí. ¿Qué significa? Que no son personas que están buscando algo del banco, sino que son personas que trabajan para ese banco. Si encuentras la diferencia entre el uno y el otro. Por eso, uno dice Banco Pichincha intereses, y el otro dice Banco, por ejemplo, el Pacífico empresa. Ahí también te sale, Banco, el Pichincha, empresa. Si te das cuenta, ahí también está. Entonces, es importante que veas la opción que estás tomando, si es un interés, si es un comportamiento, si es un cargo, si es una empresa. Porque esas, las que te estoy diciendo, se llaman segmentaciones ocultas, que no te aparecen dentro del listado. Interés es cuando una persona está buscando algo específico, por ejemplo, aquí en Diners Club. Es decir, una persona que está interesada en sacar una tarjeta. Correcto. Y si yo hablo de lo que es empresa, estamos hablando de la entidad en sí. Correcto. Personas que trabajan para el banco bolivariano. Incluso te puede salir, por ejemplo, Universidad Casa Grande. Y te puede salir empresa, Universidad Casa Grande, escuela. Te salen las dos. Entonces, el que dice empresa, son personas que trabajan en la universidad. El que te dice escuela, son personas que estudian en esa universidad. Bien. Sí, sí, yo tengo. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda o interrogante? No, está bien. Perfecto. Entonces, si te das cuenta, esto es lo más complejo de hacer una publicidad. Que a tu francotirador le des las coordenadas correctas. Y ese francotirador te dará el mejor costo por resultado y el mejor resultado. Perfecto. Esto va a ser lo que definiría cuánto me saldría el costo por resultado. ¿Mandé? Esto es lo que definiría el costo por resultado, básicamente. Correcto. Porque recuerda que el costo por resultado se define por la cantidad de gente que te escribe. Y obviamente también por la calidad del prospecto. En algún momento tú puedes decir, ¿sabe que yo sacrifico que no me escriban 10 diarios? Y sacrifico que me escriba solo 3 diarios. Pero yo sé que de los 3, 2 me compran seguro. Entonces, en algún momento podría sacrificar cantidad por calidad. Pero obviamente ahorita estamos buscando el equilibrio entre los dos. Ahorita. Claro. Ok. Vas a bajar, por favor, una vez que digamos que ya terminaste la segmentación. Ahí viene la opción de ubicaciones. Que no te compliques. Elige la primera opción que dice ubicaciones automáticas. Que es la opción recomendada donde el algoritmo va a presentar. Si ya está vinculada a tu cuenta de Instagram con tu cuenta de Facebook. El algoritmo va a hacer que tu publicidad que aparezca en todos lados. ¿Cuáles son esos todos lados? Facebook, Instagram, Messenger y Audis Network. Que son aplicaciones y sitios web que tienen una relación comercial con Facebook. Porque en algún momento has descargado una aplicación. Perdiste y ¡pum! Te salió un anuncio. ¿Ok? Hasta que cargue el juego. Entonces, esas aplicaciones y sitios web son las que tienen relación comercial con Facebook. Donde también salen los anuncios o las publicidades. Si le das clic a ubicaciones manuales. Ahí tú puedes elegir. Dale clic a ubicaciones manuales. Ahí tú puedes elegir dónde quieres que aparezca la publicidad. Bajo un poquito. Y tú puedes decir, ¿sabe qué? No quiero que aparezca en Instagram. Quiero que mi publicidad solo aparezca en Facebook. Entonces desactiva. Quiero que mi publicidad solo aparezca en Messenger. Ahí desactivas o activas. ¿Ok? Pero regresa a las opciones recomendadas. A la ubicación recomendada. Dale clic por favor a siguiente. Pasamos del alma al cuerpo. Que es la última parte del anuncio. Ponle el nombre por favor. Y ya está vinculada. Y ya está vinculada. Y ya está vinculada. Bien, antes que me dijiste. Ah, ya. Ok. Baja más. Ya. Donde dice crea anuncio. Te salen dos formatos. El formato 1 es donde dice una sola imagen o un solo video. Entonces pones o una imagen o un video. Y la opción 2 te dice la secuencia. Que es lo que yo llamaba el carrusel. Donde puedes poner varias imágenes o varios videos. Dale clic en AS. Baja por favor. Dale clic donde dice agregar tarjeta. Agregar imagen. Aquí van a salir todas las imágenes que quiero poner. Dale clic. Aquí no tengo nada. Yo no tengo nada aquí. Pero cualquiera. Pon el IGSI. Dale una. Cualquiera, cualquiera. Continuar. Baja un poquito más. Ok. Cuando hagas una secuencia. A todas debes ponerle un título. Ponle cualquier texto. Ponle descuento. Escribe ya o lo que sea. Ya. Ok. Baja más. Una secuencia debe tener mínimo tres imágenes. Agregar tarea. Tajeta, perdón. Estoy viendo mal. Agregar. Selecciona la otra imagen. Ah, ya. Son. Es una por cada uno. Claro. Una por una. Correcto. Ya, ya. Ya entendí. Y así mismo. Si te ves que te sale un error en rojo. Es porque no le has puesto el título. Dale clic ahí. Y ponle el bendito título. Porque si no, te va a marcar error. Sigo bajando, sigo colocando la siguiente y así deseable. Correcto. Una vez que ya estén todas con su respectivo título, baja más. Ahí viene la opción que dice texto principal. ¿Te acuerdas que yo te decía la descripción? Dentro de los cinco pasos de un anuncio exitoso. ¿Te acuerdas? Eso está acá. Exacto. Aquí está. Contenido, descripción, segmentación, presupuesto, objetivo. La descripción. Ok. La descripción va ahí. El texto principal viene a ser la descripción. Bueno, repito, ya será un texto vendedor, no un tipo titular de periódico o de diario extra. O sea, separa cualquier producto hoy. Descuentos especiales. Deja tus datos y aplica el crédito directo. Algo así. Corto, conciso. Por lo general, un texto debe ser corto, conciso. Por lo general, un texto debe ser directo. No es que te enamoro y te llevo al mundo fantasioso. Sino que soy directo. Ok. El objetivo del texto es ayudar a la imagen o el video. El objetivo del texto es ayudar a que la gente le dé clic al bendito botón. Yo no quiero que le den like. Yo no quiero que comenten. Yo no quiero que compartan. Quiero que le den clic al bendito botón. Entonces, por lo general, un texto se divide en tres partes. Primero es un buen título. Un buen título. Una buena información base. Ya. Y el llamado a la acción. Entonces, un buen título puede ser saca tu crédito directo hoy. Ejemplo. O se inventó. Renueva la línea blanca de tu casa. Información base puede ser. Saca un crédito directo desde 20 dólares diarios. Un invento. Y el llamado a la acción. Dale clic al botón enviar mensaje. Que es el botón que tiene el anuncio. Entonces, esa sería la estructura de tu texto principal. O tu descripción. Ok. Ponle cualquier texto ahí. Cualquier cosa ponle. X, Y, Z si quieres. No te inspires ahorita. Ponle cualquier cosa. Inspírate ya cuando esté solito. Todo texto que vas agregando. Si bajas un poquito. Te va a aparecer ahí. Baja más. Baja más, más sin miedo. Más. Si ves que ahí te aparece el texto que pusiste. ¿No? En la parte de acá. Ahí donde sale la foto de ese man ahí. Que no sé quién es. No sé si eres. Ok. Entonces, ahí en la parte superior. Ahí te aparece el texto. Ok. Y te aparece el título de cada imagen. Y dale clic a ese carrusel. Dale clic. Para que veas cómo funciona. ¿No? Ajá. Dale clic ahí. Y ahí rueda la imagen. Ya ese es el carrusel. Ok. Donde puedes poner lo que tú desees en producto. O en información. Ok. Lo único que te hace falta ahí. Es crear el mensaje. O configurar el mensaje. Donde dice plantilla de mensaje. Baja más. Baja más. Ya. Ahí donde dice iniciar conversación. Dale clic en editar. Y ahí tú ya vas a configurar de una vez el mensaje. Que te va a llegar a ti mismo. Tú ya lo configuras. Hola. Soy Juanito. Estoy interesado en el crédito directo. Entonces tú configuras el mensaje que te va a llegar a ti mismo. Si me doy a entenderte. Entonces ahí dice el texto. Y ahí tienes la vista previa al lado derecho. Hola. Es decir. Aquí coloco lo que por lo regular tú puedes en Messenger y dices si sigue disponible. En este caso. Ajá. Correcto. 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 Ahorita. Ahorita justamente que hablas de esto de Messenger. También te recomiendo que utilices Marketplace. Yo hace poco te digo el negocio de la Alvamborja que vende electrodomésticos. Los manes venden duro también por Marketplace. Sin publicidad. Te hablo solo de productos. Por ejemplo. Me dicen que le piden bastante estos walkie-talkies. Y le piden bastante estas radios. Esas radios pequeñas. Equipos de sonido pequeños también. Venden por Marketplace. Que también te puedes acompañar. Porque sería otra forma también de conseguir clientes. Y tal vez conseguir ventas. Te lo menciono porque eso me lo dijeron la semana pasada. Ok. Ok. Entonces una vez que hayas configurado tu mensaje. Como tú desees configurarlo. Entonces si ves. Hola. Sigue disponible. Hola. ¿Podría aplicar para el crédito directo? ¿Podría ser? Entonces. Ah. Ya. Este mensaje viene de este anuncio. Entonces si haces dos anuncios. Lo haces diferente. Para que veas. Ah. Me escribieron más de esto. Y puedas identificar también el. El tipo de mensaje. Y de qué anuncio viene. Si me doy a entender. ¿Tú te refieres que esta. Esta información que está aquí. Es para el antiguo carrusel que tenemos ahorita. Correcto. Y ahí podrías hacer otra plantilla de mensaje para otro anuncio. O podrías utilizar el mismo, ¿no? Pero también podrías hacer otra plantilla de mensaje. Es para identificar. No sé qué. O sea. Ahorita yo. No sé qué. No sé qué. Hay momentos que cree otra publicidad más. De aquí a 10, 15 días. Ajá. O después de 20. Esto se va a cambiar automáticamente. Tengo que. No. Automáticamente no. 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 Lo podría cambiar para poder identificar de qué promoción o de qué información. Perfecto. ¿Puedes editar la misma plantilla o puedes crear otra plantilla de mensaje? Correcto. Correcto. En acción de cliente. Ya. Ahí dice preguntas frecuentes. Baja un poquito más. Dice quiero más información. Baja más. Y ahí tú puedes poner. Es decir. Alguien le da clic donde dice quiero información. Y ahí tú le pones la respuesta automática. Esa respuesta se genera. No es que se genere. Ya está creada. Pero se responde solito. Me voy a entender. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. Tú podrías poner. Ajá. Correcto. Como un bot. Hola. Escríbeme a este número. 09. Tanto, tanto, tanto. Para darte información. Entonces ya cuando la persona le dé clic a quiero más información. Y le aparece solito eso. Ok. Ya. Entonces ahí te sale. Pregunta 1. La respuesta automática. Si le quieres poner. Pregunta 2. Respuesta automática. Pregunta 3. Respuesta automática. ¿Qué podría hacer? Hola. ¿Qué puedo hacer para aplicar el crédito directo? Hola. Quiero reservar este producto. Hola. O sea, ¿cómo hago para contactarme contigo? No sé. Me inveto. Ya. O podría. Yo también lo he utilizado cuando he promocionado varios productos. Por ejemplo, hay un cliente mío que vende reloj Invicta. Entonces tiene el Invicta ABC. El Invicta XYZ. Y el Invicta 123. Entonces yo le pongo. Hola. Estoy interesado. Quiero comprar el Invicta XYZ. Hola. Quiero comprar. Entonces también se simplifica esa opción. Podrías ayudarte. Claro. Entonces tú ya no le preguntas. ¿Y de qué producto vio en el anuncio? Sino que ya te llega directamente la opción que en este caso quieres. Solamente puedo agregar más. Si es que no me equivoco, puedes añadir más. Baja un poquito más. Baja más. Hay una opción que salía. Baja más. No baja más. Aquí dices. Ajá. Agregar una pregunta. Así ve. Le puedes agregar. No recuerdo cuántas. Pero yo creo que con cuatro estarían bien. Digo yo. Ya depende obviamente de. Tampoco te vas a alocar. Tampoco te vas a alocar. Tampoco te vas a tener tantas opciones. Tampoco no se trata de confundir con tantas opciones. Por eso te digo. Corto, conciso y directo. Siempre. Ahora. Al final. Si te das cuenta que te dice. Mensaje de bienvenida 24-0223. Asimismo le pones un nombre a la plantilla del mensaje. No le puedes poner. Mensaje de crédito directo. Le estás poniendo el nombre a la plantilla. Mensaje. Refrigeradora. Mensaje de televisor. Y asimismo ya cuando vayas a seleccionar. Ya no creas la plantilla. Sino que ya seleccionas. El nombre de la plantilla que quieres utilizar. Que ya es el mensaje prácticamente. Es decir. Cuando el cliente. Te va a llegar eso. Correcto. ¿Mandé? Esto es netamente para mí. No para el cliente. Para ti. Correcto. Eso es para ti. Recuerda que los nombres que pones aquí. Es para identificar todo lo que estás haciendo. La plantilla de mensajes. Los anuncios. Etcétera. Correcto. Aunque ahorita estamos haciendo messenger. Pero bueno. Es un ejemplo. Porque no pudimos seleccionar WhatsApp. Porque no está vinculado todavía. Y listo. Ahí le darías clic en guardar y finalizar. No le des. Porque obviamente no es un mensaje bien construido. Cierralo nomás. Ajá. La X. Y si ya está todo listo. Y si no te aparece ese botón en rojo. Que te aparece ahí. Le das clic en publicar. Y el anuncio. Se va a publicar. ¿Te refieres a este botón? Ajá. Acá también te aparece. Pues arriba dice error de configuración. Y dice verificando los cambios. Si usa messenger como destino de anuncio. Cada una de las tarjetas de secuencia. Debe tener un título. Si te das cuenta. Uno de ellos no tiene título. Revisa cuál no tiene título. Dice que el número 2. Baja más. Sí. El número 2 no tiene. Ponle el título por favor. Dale clic. Ponle el bendito título. Dale clic afuera. Y listo. Se resolvieron todos. Si ya pusiste la plantilla y el mensaje. Si ya la creaste. Le das clic en publicar. Y si ya está el método de pago. Se publica el anuncio. Si no has puesto el método de pago. No te van a dejar publicar el anuncio. Yo ahorita puedo creer toda mi plantilla. Y al momento en que quiero ya publicarla. Solamente ingreso. La selecciona. Correcto. Correcto. No lo pudiste haber dicho. Alguna pregunta. No. Ya está bien. Entonces si te das cuenta. No es nada del otro mundo. Tampoco hay que hacerlo a lo loco. Solo hay que ser preciso y directo. Repito. Para que a tu francotirador. De en el tiempo. Previsar es vista previa. Como lo vea el cliente. Más abajo. Entonces ahí si le das clic en historias. Ahí te va a salir como va a aparecer la publicación. Ya. Ya. Le das clic en publicar. Nuevamente vas a llegar al administrador. Donde está el botón verde que dice crear. Y así mismo. Nuevamente. El mismo paso a paso. Para hacer otro anuncio. En caso sea necesario. Pues ahorita. No hago nada. Solamente lo que hago es poner atrás. No. Ahorita dale clic a la X. Que te aparece ahí del lado izquierdo. En esa barra negra, gris, oscura. Dale clic a la X. Cerrar. Publicar no. Cerrar. Y ahí ya cerraste. Este quedó guardado en borrador. Si es que quieres seguirlo usando. Si quieres hacerlo de nuevo. Si quieres borrar lo que te quedó como que un borrador. Le das clic arriba donde dice descartar borradores. Y ahí se te borra todo y quedas limpio. Pero si tú dices no. Lo voy a dejar ahí a medias. Y lo voy a terminar mañana. Descartar borradores está arriba. Ahí. En caso de que quieras borrar todo. Todo lo que hiciste. Si no quieres borrarlo. Lo dejas ahí. Y después lo puedes continuar. Bien. Pregunta. No. Ya estoy más claro de lo que. Al inicio estuve. Y listo. Eso sería todo. Con eso me voy a pedir un baño. Y me voy a contar a mí mismo. Muchas gracias. Ya mi hermano. Espero que puedas hacer tu anuncio. Espero que le puedas sacar provecho. Igual cualquier cosa me escribes. No hay ningún problema. Listo. Listo. Muchas gracias. Pasa bien. Un cuarto abrazo. Desde luego. Su utan chipe. удja. La fejeta.